Y como bien destacábamos recién, la gente se acerca a la Universidad Nacional de Río Cuarto a conocer su oferta académica, pero también a dar cuenta de la cantidad de áreas de servicios que funcionan en la misma. Por ejemplo, estamos en este caso acompañados con una integrante de Unirío Editora. ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás, Paula? Buen día. Caro Sabino está apostada en la librería de Unirío Editora, es decir, que ella hace el nexo entre la obra que sale de prensa y la obra que llega al destinatario, que es el público receptor de la misma. Bien, ¿cómo es tu trabajo? Bueno, mi trabajo es a diario en la librería en general. Vamos y venimos entre la editorial y la librería acompañando en la tarea enorme de la producción de libros, que es bastante, sacamos bastantes libros por año. Ahí hay un trabajo fuerte del equipo editorial, diseñadores, editores. Y nosotros con Soledad Zanata, que es mi compañera que está en la librería, somos las encargadas de hacerles llegar a la comunidad universitaria y la comunidad en general estas producciones de Unirío Editora y también de otras editoriales independientes, otras editoriales universitarias. La idea es que en la librería puedan encontrar la mayor diversidad posible de materiales de lectura, ya sea para las carreras que estudian nuestros estudiantes o para diferentes tipos de intereses. Entonces tratamos de que el abanico sea bastante amplio, que puedan encontrar libros de arte, libros para niños, libros académicos, científicos y, por supuesto, nuestra producción de lujo, que son todos los libros de Juan Fijoy con los que contamos y, bueno, y nuestras colecciones particularmente. Obras como las que tenemos desplegadas acá en esta pequeña mesa del estudio. Trajimos un poquitito de todo lo que pueden encontrar. Una muestrita. Una muestrita. ¿Qué tenemos, por ejemplo? Bueno, acá lo que trajimos son nuestros dos libros de Fijoy, los dos últimos que editamos. Ya estamos preparando como sorpresa ahí el próximo, que va a estar para la feria del libro. Estos libros, por ejemplo, están intervenidos uno a uno en las primeras 200 ediciones por artistas locales. En el caso de Sagesa está intervenido por Jimena Mateo y en el caso de Balumba por Guillermo Mena. Dibujantes o pintores, artistas plásticos. Sí, que intervienen tapa por tapa. Sé que además es un lujo extra. Uno se lleva el libro con la obra, por supuesto, de Fijoy y además una tapa única. También trajimos lo de la colección de Releer, que también estamos preparando el próximo, de Susana Michelotti y de Osvaldo Guevara. Algunas producciones académico-científicas que han salido hace muy poquito. Y también pueden ver, por este lado, algunas producciones de editoriales independientes. Estamos incorporando hace poco con algunos libros destinados a niños y niñas que nos interesa para que cada vez se amplíe más la posibilidad de llegada de las lecturas. Y sobre todo de las diferentes voces que contienen estos materiales. El punto de venta nuestro de la librería, si bien lo que hacemos es vender, por supuesto, las producciones, también nos interesa mucho que sea un lugar de circulación de voces. ¿Cómo es la idea principal de la editorial? Que puede ir gente, que se acerque, que vean los materiales que hay. No necesariamente tienen que ir y comprar y llevarse un libro. Pueden ir a ver los materiales, consultarlos ahí, llevarse algunas producciones liberadas que tenemos. Por ejemplo, está una producción de Juan Fijoy, que ya salió hace un par de años, que esa es de distribución gratuita. Están los recortes integrales, que son estos materiales, estos recortes los hacemos con el grupo Maraña, que es un grupo de artistas locales y diseñadores. Estas producciones son con papeles sobrantes de la imprenta. Esta que estamos mostrando. Esa es la penúltima que salió. En vez de desechar esos papeles, los reconvertimos en soportes de obras de arte. Hay de diversos artistas, hay de colectivos de artistas, de artistas individuales. Y ahora estamos preparando para la feria el próximo, que va a ser bien particular, porque va a ser de artistas pequeñitos, de niños y niñas de una escuela local. ¡Qué buena iniciativa! Sí, realmente es del grupo Maraña, que está integrado por artistas locales. Y nos integramos desde el inicio, desde Unirío Editora también, con este proyecto que nos gusta mucho. Los papeles son de nuestra imprenta, o sea que es un proyecto bien nuestro de la universidad. Cuando haces referencia a las publicaciones de editoriales independientes, ¿son de Río Cuarto? ¿De qué lugares? Sí, la mayoría son de Río Cuarto. En realidad, tenemos ahora el trato con tres editoriales independientes. Se están sumando algunas detrás de la sierra y se sumó la gente de Sierra de Chicas, de Unquillo, con algunas publicaciones y algunos títulos. ¿De qué características las publicaciones? Los que tenemos hasta ahora en general son intervenciones artísticas sobre el mismo libro. Libros álbum, libros intervenidos. Y también tenemos algunos de poesía y algunos que tienen que ver con el tema del medio ambiente, el cuidado de la tierra. La librería nuestra es muy chiquita, de tal vez los invito a que vayan a conocerla. ¿Dónde está ubicada? Está ubicada en el comedor universitario. Cuando uno entra al comedor, para el lado derecho, el único local que se ve es nuestra librería. Nuestro deseo es ampliarla en un tiempo, pero tiene como, lo pequeñito que es, tiene diversos sectores. Van a encontrar un lugar con las publicaciones independientes, otro lugar con las áreas específicas de estudio, para nuestros estudiantes y profesores. Y bueno, vayan, los esperamos porque acá trajimos un poquitito nomás de lo que hay. Pero es un espacio lindo, con sol y nos gusta mucho habitarla, nos gusta estar ahí. Y sobre todo que vayan, porque esa es la idea, que está abierta todos los días, de 10 a 12 y media, como horario fijo y establecido. Pero estamos bastante más tiempo haciendo todas estas otras cosas. Y yendo entre el espacio nuevo de la editorial y la librería. Así que más que nada nos interesa que la conozcan, que se enteren que está, que se acerquen, porque hay muchas cosas nuevas y muchas producciones muy interesantes. No es para menos disfrutar de este espacio de trabajo, porque uno está rodeado de creatividad. Totalmente, sí. Caro, te invito, si te parece, un momentito, vamos a escuchar la palabra de algunos integrantes de la comunidad universitaria. A ellos salimos a preguntarles qué tipo de libros les gustan y en qué formato. Sí. No, papel. Y porque en la computadora o digital, no sé, me molesta la luz, no sé, me prefiero tener las hojas, yo tenerlas, que leer de una computadora, por ejemplo. Sí, leo. No, papel, siempre. Sí, sí, sí. Porque me parece que lo electrónico es como que no lo podés llevar a ningún lado. O sea, el papel es más palpable. Sí, siempre leo. Me gustan más los libros, leer más los libros. Me concentro más en los libros. Sí, algo leo. Sí, me gusta intervisarme, me gusta capacitarme y sí, algo leo. Me gusta más el papel. Me gusta más el papel. Me cansa menos. Siempre el papel. En mi caso, a mí me hace mal la vista leer siempre la compu, viste, un rato largo. Así que prefiero el papel. Me gusta leer. Prefiero el papel, los libros, digamos, de librería, la antigua. Y me parece que te cansa menos la vista o, no sé, tiene otro encanto. Sí, en papel. Porque me gusta, porque me siento en mayor conexión con lo que voy leyendo, con el papel, el olor, la textura y sobre todo el poderlo transportar, llevarlo, guardarlo, tenerlo cerca. No, no muy a menudo, pero sí, sí me gusta leer. No sé si es costumbre o qué, pero es más en papel. Lo que pasa es que la tecnología hoy te impone lo digital. Somos muchos todavía lo que preferimos, lo palpable, lo tangible, aquello que se puede tocar o leer, como decían, en esta pequeña encuesta que se hizo en la universidad. He visto algunas de estas caras en la librería también de visita. Alguna gente vuelve bastante seguido a revisar lo que va llegando y eso. Así que, bueno, para mí es un gusto. Yo también, obviamente, prefiero toda la vida el papel. Es una forma también de... Nosotros siempre impulsamos desde la fanpage y desde las producciones. Hay muchos libros que son una manera de viajar sin moverse del lugar, ¿no? A otras historias, otras ideas, otros tiempos. Y desconectándonos un poco de esto tan virtual, ¿no? Que prima en estos tiempos. Yo lo veo como un descanso, particularmente. Cuando agarro un libro que no es específicamente de estudio, es como un descanso y una desconexión del ritmo así, del ritmo cotidiano que es tan rápido. Qué bueno marcar eso. Sí. Porque generalmente, yo creo que a la gran mayoría nos pasa. Nos acostamos en la cama o nos sentamos en el sillón del living, en el sillón del patio a leer. Forma parte del descanso, del disfrute. Totalmente. Bueno, y en muchos casos, como pasa en el ámbito académico, se trata de, bueno, el estudio. Del estudio. El libro, en la biblioteca, sobre el pupitre del aula o en exteriores, como suele ocurrir mayormente, con el matecito de por medio, bueno, para estudiar. Sí, sí. Y van muchos chicos, gratamente eso fue algo que nos sorprendió. Muchos chicos, muy jovencitos estudiantes nuestros, a buscar materiales para las cátedras. Y nosotros tratamos de que los precios sean accesibles, tenemos precios muy económicos. Y entonces también eso es importante, que los chicos puedan tener, como decían la gente que entrevistaron, el libro en la mano, poder subrayarlo el que quiera, poder tener una buena lectura, ¿no? Como en las fotocopias que por ahí se empieza a borrar. Nuestros libros, ya los de Unirío Editor, están muy cuidados desde el diseño, desde la etapa y la concepción primera hasta la terminación final. Así que nosotros apostamos a eso, que se puedan ir con sus libros, que pueda ser un material de consulta permanente. Muchos libros nos acompañan toda la vida, nuestra vida como trabajadores, como profesionales. Entonces, bueno, apostamos a eso, que se acerquen, que los vean, que nos pidan libros que por ahí necesitan y no tenemos en stock o en disponibilidad. También está esa posibilidad de mandar a pedirlos en algunos casos. Nosotros tenemos, por supuesto, una red de trabajo muy importante con las otras editoriales universitarias. Por lo tanto, también pueden encontrar mucho material y muy interesante de otras editoriales universitarias. Recordanos entonces, están apostados en el comedor y el horario en que funciona. El horario que funciona abierto sí o sí es de 10 de la mañana a 12 y media. Pero como te decía, si se acercan en otro horario seguro nos van a encontrar y la puerta siempre está abierta. Ese es el horario que ponemos para que la gente sepa que nos va a encontrar sí o sí. Pero todas las otras producciones que se hacen ahí no se hacen puertas cerradas. O sea que pueden ir, pueden acercarse y los vamos a atender igualmente aunque sea otro horario. O sea que se están desempeñando otras funciones en paralelo dentro del espacio. Exactamente. La producción de la fanpage, producciones de fotos que han ido a hacer estudiantes de los cursos de extensión acá de fotografía, que las han ido a hacer en la librería. A nosotros nos encanta que se apropien de la librería, que nos lleven propuestas, que bueno... La librería tiene Facebook, tiene... Sí, sí, tenemos una fanpage, Unirío Editora. Tenemos por supuesto dirección de mail, unirío.editora.gmail. Y bueno, y ahí queremos que vayan, que se acerquen, más allá de lo virtual que también nos permite comunicarnos, que se lleguen ahí y a ver simplemente lo que tenemos. También decirles a la gente que si en algunos casos cursan por la tarde o vienen a dar clases por la tarde, se pueden contactar con nosotros o coordinar para que veamos de qué manera podemos coordinar un encuentro o un espacio para que también la puedan visitar. En torno a la librería estamos generando bastantes otras cositas que van sucediendo que tienen que ver con la magia, ¿no?, de los libros, de la lectura, de la literatura. Y es una ronda entre autores y lectores que se hace en las afueras de la librería, ya en el comedor universitario. Contamos con la colaboración, por supuesto, de la gente del comedor. ¿Cuándo es la próxima? Estamos viendo cuándo es la próxima, pero supongo que antes de la Feria del Libro, creo, creemos. Estamos un poco acomodándolos según eso. Pero es una experiencia lindísima. Aprovechen para hacer la invitación a través de lo mediático. Y es muy lindo, es muy informal, es un espacio, una ronda donde hay mates, donde circula el mate y están los autores de los libros para contestar preguntas, para contar su experiencia como autores y va la gente estudiante, la gente que está interesada y se da una charla de lo más interesante. El último que hicimos fue sobre estudios ficcional, que tuvimos el lujo de tener a seis autores de ese libro. Y bueno, ya en la librería nos queda chiquita y tampoco podemos invadir tanto el comedor, pero es una iniciativa linda, muy intimista también, que nos interesa seguir promoviendo. Y que propone una apertura hacia afuera y mostrar el libro desde otro lugar. Exactamente, y que se acerquen a la librería, que la habitan. Básicamente es eso, no tienen que ir a comprar. Caro, muchísimas gracias por tu presencia y que sea exitoso de aquí en más de lo que se proponga. Gracias.